¿Qué es la estación experimental Inta-Valcarce? Continuamos aquí en la estación experimental Inta-Valcarce, pero ahora vamos a cambiar de cultivo y vamos a hablar del maíz. Estamos a conversar con el ingeniero Aníbal Cerrudo, profesional de la unidad integrada Valcarce, quien hace varios años están haciendo experiencias, investigaciones respecto a la siembra de maíz en suelos someros. Suelos que tienen poca profundidad, tosca, tosca en a lo mejor 50, 60 metros de profundidad, ya le vamos a preguntar a Aníbal, ¿y cómo van rindiendo esos cultivares, esos híbridos, respecto a siembras más tardías, con menor densidad de plantas? Bueno, vamos a hablar con Aníbal a ver qué nos cuenta. Buenos días, ¿cómo estás Aníbal? Buen día Hernán, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué resumen podemos hacer de todo esto? Bueno, ¿en qué estado estamos? O sea, hace tiempo venimos trabajando con prácticas de manejo que permitan que el maíz sea incorporado en ambientes donde antes no se hacía. En esta región, la limitante que definió tradicionalmente la entrada del cultivo de maíz a la rotación fue la profundidad. La profundidad del suelo porque la profundidad del suelo es lo que determina la capacidad de almacenaje de agua y la capacidad de soportar estreses en verano. El cultivo de maíz es muy sensible al estrés en verano. La cuestión es que venimos trabajando desde hace tiempo con prácticas de manejo, como les decía, y en este sentido las prácticas principales que se abordaron son la densidad de siembra y la fecha de siembra. Sabemos que el maíz es muy sensible a la densidad y si las condiciones son restrictivas para el crecimiento debemos reducir la densidad. Por otro lado, sabemos que la fecha de siembra es una herramienta muy buena para ubicar el periodo en el que se define el rinde de maíz, que es el periodo alrededor de floración, en el momento de máxima oferta de recursos o menor demanda de recursos, que el cultivo esté lo mejor posible. Con estas dos prácticas en vista, lo que empezamos a hacer este año es tratar de ver qué impacto tiene cada una de las prácticas de manejo. Entonces, por un lado tenemos la densidad y por otro lado tenemos la fecha de siembra. En general, la estamos trabajando como un solo factor y había un efecto confundido. Y el tema, por ejemplo, atrasar la fecha de siembra, sí o sí nos lleva a tener más humedad de cosecha, a la cosecha. Entonces, si podemos lograr el mismo efecto bajando la densidad solamente, ¿por qué no sembrar temprano y baja densidad? Entonces, este año lo que empezamos a hacer es, bueno, vamos a sembrar temprano en un suelo restrictivo, baja y alta densidad, y tarde baja y alta densidad, con un híbrido tolerante estrés y plástico que ya tenemos seleccionado para este tipo de ambientes. Bueno, acá yo creo que se plantean varios temas que me parecen importantes, ¿no es cierto? Por un lado, lo que hace al momento de cosecha, la humedad de cosecha, un maíz que a lo mejor no está todavía totalmente seco, que tiene gastos de comercialización y demás. Pero por otro lado, se estabilizan los rendimientos. ¿Y ustedes cuál va a ser la prioridad en las cuales van a apuntar acá la experiencia? ¿En bajar densidad o buscar una fecha de siembra más temprana? Porque, bueno, sabemos que enero en nuestra zona no es abundante la lluvia. Bueno, muy bien, o sea, esa es la pregunta, ¿no? Y empezamos a tener resultados que permiten responder a la pregunta. Lo que vemos es que, o sea, en ambientes con una profundidad de suelo mediana-alta, supongamos, más de un metro, realmente, tal vez, la estrategia para el año medio en Balcarce no es sembrar tarde, hay que sembrar temprano, como realmente se hacía el maíz en ambientes maiceros. Sembrar temprano, usar híbridos tolerantes a estrés, que realmente han mejorado muchísimo la tolerancia a estrés de los híbridos que tenemos actualmente en el mercado, con una densidad adecuada para ese ambiente, buscando tener un rendimiento razonable, o sea, tener un rendimiento competitivo, pero grano seco temprano en la estación de crecimiento. Ahí nos ahorramos el costo y el consumo de energía de secar ese grano. Ahora, el otro escenario, ¿cuál es el otro escenario? El otro escenario es un ambiente en el que, realmente, la capacidad de almacenaje del suelo es muy limitada, o sea, que el estrés, si siembro temprano, es seguro, se va a dar año tras año, por lo tanto, es seguro que si yo hago maíz en ese ambiente, en una fecha de siembra temprana, no importa prácticamente la densidad que use, voy a tener estrés. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la decisión es, ¿hago maíz o no hago maíz? Si quiero hacer maíz, entonces voy a sembrar tarde, tal vez, buscando que coincida el periodo crítico con la mayor oferta de agua o la menor demanda de agua por parte de la atmósfera, y esto me va a obligar o me va a llevar a tener grano húmedo en la cosecha, y lo voy a tener que incluir o internalizar en mi ecuación. Voy a tener más rinde de maíz o más toneladas de grano, pero van a tener mayor humedad. Y voy a tener que decidir si eso va a ir al puerto, si va a secar, o lo pueden consumir los animales, en este caso no tendría costo. Bueno, hay un tema, ya voy a ir terminando, Aníbal, que es los cultivos de cobertura, que estábamos hablando recién antes de comenzar la nota, y que me parece interesante. En baja densidad, bueno, tener el suelo cubierto de alguna manera para evitar la insolación y demás. ¿Cómo está ese tema? Bueno, el cultivo de cobertura está en boga, por así decirlo. Hay muchos grupos trabajando sobre el efecto de cultivo de cobertura, sobre distintos aspectos del sistema de cultivo, particularmente en nuestro grupo hay una becaria que está trabajando, Carla Alfonso se llama, está trabajando con el efecto del cultivo de cobertura sobre la evaporación y sobre la dinámica de agua en el suelo. Esto es uno de los objetivos del cultivo de cobertura. La idea es, supongamos, en un planteo de maíz en baja densidad, si bajamos la densidad, baja la cobertura del suelo, se incrementaría la evaporación, que sería agua improductiva. ¿Por qué no agregar un cultivo de cobertura en ese escenario para impedir la evaporación? O reducir la evaporación para que gran parte del agua fluya a través del cultivo, que sería agua productiva. En ese sentido, Carla está estudiando todos los mecanismos y realmente ella está encontrando, está mostrando, cuantificando el efecto del cultivo de la cobertura sobre la reducción o sobre la evaporación del suelo. Y por otro lado, hay un avance muy fuerte en lo que hace al efecto del cultivo de cobertura sobre el control de malezas en el cultivo. O sea, un gran problema que tenemos en los cultivos en general son las malezas, las malezas tolerantes a herbicidas, los malos manejos que hemos realizado durante años de las malezas sistemáticamente, la falta de rotación. Son varios aspectos que fueron destratados durante varios años y nos enfrentan a un problema grave. O sea, tratar de incrementar la productividad o la producción en los lotes, pero reduciendo el impacto ambiental que estamos generando porque no podemos seguir de esta manera. En ese sentido, los cultivos de cobertura están floreciendo como una alternativa muy buena porque compiten muy bien con las malezas y vemos que la cantidad de herbicidas necesarios para controlar malezas cuando tenemos cultivo de cobertura serían menores. Entonces, tenemos un doble efecto. Por un lado, agua, por otro lado, malezas. Y depende del cultivo de cobertura que usamos, también puede haber un efecto de incorporar nitrógeno al sistema de cultivo a través de fijación biológica de nitrógeno si el cultivo de cobertura es una leguminosa. Tipo vicia. La última, Aníbal, y me estoy imaginando algo del cultivo de cobertura porque toma agua durante todo el invierno. ¿Y qué pasa entonces al momento de la siembra si no ha llovido lo suficiente como para decir, bueno, tengo buena humedad de reserva en el suelo? Ese es uno de los aspectos centrales del trabajo que está haciendo, realizando Carla, Alfonso. Y justamente, el cultivo de cobertura, si no está manejado adecuadamente, puede tener un efecto negativo sobre el cultivo que sigue porque realmente, supongamos, hoy estamos hablando de las ventajas de tener un suelo profundo. ¿La ventaja por qué era? Teníamos una ventaja productiva porque teníamos mayor capacidad de almacenar agua. Si esa mayor capacidad de almacenar agua desaparece, ¿por qué? Porque un cultivo de cobertura consumió esa agua que había almacenado en el barbecho, ya el suelo profundo deja de tener una ventaja en gran medida. Entonces, ahí está el manejo de en qué momento se corta el cultivo de cobertura. En función del ambiente que esperamos, dónde estamos, lo que consume el cultivo de cobertura y la probabilidad de recarga desde ahí en adelante, en esa primavera temprana, se decide cuándo se quema o se incorpora ese cultivo de cobertura. Pero bueno, es toda información que se está generando. En general, es información que requiere ser local, porque depende del balance hídrico de una zona en particular. O sea, que va a ser una para el sudeste, una más para el oeste, una más para el norte de Buenos Aires. Pero se está avanzando en Aprecí está trabajando, CREA está trabajando, INTA está trabajando, las universidades están trabajando en ese sentido. Gracias, Aníbal, suerte. Por nada, gracias a ustedes. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos. No sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias. Auspicio este programa INTEA Sociedad Anónima Serviño 3101 Capital Federal conmigo.com.ar Todo es el programa web encontrar las worship azules de la zt économique ARoting